Bueno, ya la idea es que comencemos Sí, sí, sí Ah, bien Bueno, cortito, igual la idea era que comience Noe Algunas cuestiones Nosotras sobre todo pensamos en tener un espacio de conversación Así que vamos a contar un poco, a tener algunas líneas De por dónde pasa el trabajo, qué objetivos tiene Qué trabajo venimos realizando y cuáles son los proyectos a futuro Pero sobre todo en la conversación que tuvimos con Noelia Que bueno, somos en este momento las dos integrantes del proyecto Pero vamos a contar que somos muchas más las que estamos participando La idea era sobre todo tener el espacio de conversación Así que vamos a tratar de no extendernos demasiado Y después apostar a las preguntas Y a pensar un poco juntos De qué se trata el proyecto Y a qué les hace pensar No sé Noe, si querés comenzamos contando Quiénes somos y de dónde viene el proyecto ¿Querés comenzar vos esta parte? Está silenciada Noe Noe, con muchos problemas Yo estoy en el teléfono ¿Estás bien? Es hermoso esto que está pasando Bueno, gracias Ade y gracias a las chicas de la Comi Por armar este espacio dentro del Encuentro Nacional de Filosofía Este es el eje feminismo Y la verdad que fue un desafío para nosotras También cuando lo pensábamos con Ade Qué contar de todo lo que venimos haciendo en el proyecto Porque la verdad que son un montón de cosas Que no pensábamos Al principio cuando se nos ocurrió armar este equipo de trabajo Teníamos una idea el año pasado Y la verdad que fueron pasando muchas cosas en el camino Que esperamos poder un poco reconstruirlas En principio, bueno Mi nombre es Noelia Noelia Gómez, como aparece ahí Soy estudiante del profesorado de la Licenciatura en Filosofía De la UNLP También trabajo en el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual Bueno, un poco antes de este proyecto Lo que queríamos contar también Es que surgió el proyecto en el marco De la colectiva de filósofas feministas Que surge en marzo del 2019 Espero no estar equivocándome de año Pero por ahí está Mabel Que lo puede chequear Y bueno Muchas de las que estamos acá Formamos parte de la colectiva Bueno, Paz, Lola, Mabel, Adelina Bueno, Vicky, Sofi Casi todas las compas Que estamos acá en este eje Formamos parte de la colectiva Y esperamos que después de este encuentro Muchas más se sumen Y como lo hemos contado en otros espacios La colectiva es un espacio Que nuclea a las compañeras de filosofía De la fase de un LP Y la característica que tiene Principal es Bueno, que está formado por Distintos espacios Es decir, compañeras estudiantes Compañeras extensionistas Becarias, investigadoras Docentes Y no es nuclea Digamos No solo la filosofía Sino La perspectiva feminista Los feminismos Principalmente las notas De esta colectiva Si lo tuviéramos que resumir Que no se puede resumir así tan fácil Es que en realidad Tiene una perspectiva fuerte En todo lo que es La disidencia sexual Con lo cual es una Una colectiva que Se presenta como De filósofas feministas No solo de mujeres Filósofas feministas Y eso es algo que surgió Desde el 2019 Fue algo que fue un acuerdo Entre todas Entre todes Y es Anti-esencialista ¿No? Y tenemos En general La perspectiva De ir pensando Nuestra trayectoria Dentro de la carrera Y cómo Eso también impacta En nuestras vidas Y en nuestras militancias Bueno Nosotras De la colectiva Vamos a hablar el lunes Que tenemos mucho para contar Pero principalmente Contar que en el marco De la colectiva Es que surge este proyecto El año En el año 2020 En marzo Tuvimos una asamblea Antes del 8M En donde algunas Bueno Empezamos a charlar Sobre Como era el mes de la memoria Empezamos a charlar Sobre qué pasaba Con Con las compañeras De filosofía De la fase De la dictadura Si alguna sabía Digamos Si Si había Nombres Si había Archivos Registros Quienes habían sido Y bueno Y nos dimos cuenta Que no sabíamos nada Básicamente Y que no circulaba Eso Ni dentro de los programas Ni dentro de los relatos De las docentes Más grandes Ni dentro de Información Digamos Que tuviéramos Alano No porque no se haya Investigado Porque de hecho Hay otras carreras Que han investigado Como sociología Historia Etcétera Pero nosotras Dentro de filosofía No teníamos Claras Digamos Quienes habían sido Las compañeras Desaparecidas Detenidas En dictadura O Cuáles eran Sus recorridos Entonces Armamos Un equipo De trabajo Algunas que nos Interesaba Reconstruir Esto Y Nos pusimos En contacto Con la Prosecretaría De Derechos Humanos Con Lucía Batista Que es Historiadora Que nos Acercó Ocho legajos De compañeras Porque ellos Estaban Junto con La Secretaría De Derechos Humanos En la Tarea De reconstruir Los legajos De compañeras Y compañeros Desaparecidos Durante la Dictadura Y dentro De ese Grupo Había Ocho Que eran Habían pasado Por la Carrera De Filosofía No te Escuchamos No te Muda No es A lo mejor Te conviene Sacar la Cámara Un ratito No la Escuchamos ¿Seguís? Noe ¿Querés que Querés Escribir En el chat ¿Querés que Siga yo Un ratito Mientras Acomodas Bueno Yo tampoco Logro ver El chat No sé Si Noe Nos está Escribiendo O no Es que Me parece Que Noe Ya no Está Conectada Ah Le habrá Cortado Bueno Estaba teniendo Problemas De conexión Igual Ya nos había Dicho Bueno Entonces Voy a Sigo un ratito Yo Mientras Noe Se vuelve A conectar Bueno Vamos a tratar De ir Manteniendo Cierta cohesión Con nuestras Dificultades De internet Que parecen Ser bastantes Bueno En ese sentido Como decía Recién Noe Teníamos Teníamos Por un lado Esta particularidad De conocer De conocer Poco La historia De las compañeras Desaparecidas De la carrera De filosofía Pero bueno También la virtud De estar En una facultad Que tiene un recorrido Que tiene un trabajo Que bueno Teníamos un lugar Desde donde Comenzar un proyecto Y en ese sentido Como contaba Noe Esa conexión Con la Secretaría De Derechos Humanos De la facultad Y bueno El comienzo Que fue La restitución De los legajos Que hizo la facultad Y que nos hizo llegar Los ocho Legajos De ocho compañeras Desaparecidas Algunas Ahí estás Noe En forma de ficha Digo algunas Como decía Noe recién Los pasos Son muy diversos Algunas Han sido egresadas De la carrera Algunas Han tenido Roles Incluso institucionales Importantes Y algunas Bueno Compañeras Que por ahí Rindieron dos Tres materias Estuvieron anotadas Entonces bueno Parte de la reconstrucción Que estamos haciendo También es Su conexión Con la carrera De filosofía Y su relación Con la carrera No En este sentido El proyecto Bueno Nos interesó A muchas Compañeras Por Las muchas Aristas Que tiene De cierta vacancia No por un lado Como Como habitantes De una institución Como habitantes Estamos construyendo Una manera De relacionarnos Entre De relacionarnos Entre todas Las compañeras De la carrera Como decía Noé Una virtud Muy grande Que tiene La colectiva De filósofas Es que nos relaciona A compañeras De graduadas Profesoras Estudiantes Compañeras Que tienen Recorridos Muy distintos Y en ese sentido La potencialidad De pensar La carrera No solamente hoy Y la carrera Digamos Que queremos Construir Principalmente Desde una Perspectiva Feminista Y también En ese marco La reconstrucción De la historia ¿No? Bueno ¿Cuál fue la historia? Digamos ¿Quiénes nos trayeron Hasta acá? ¿Qué idea? ¿Qué ideas? ¿Qué memorias? ¿Qué pensamientos? Que como decía Noé Anteriormente Por ahí No están incluidos En la currícula No los vemos En nuestra formación Pero Han tensado Han construido Han Digamos Han sido ideas Que han pasado Por nuestra carrera Y sin duda También la han hecho Entonces El proyecto Tiene que ver Con Poder Ser Hacer un homenaje A esas compañeras Que también Formaron Nuestra carrera Y poder Repensar En ese sentido No solamente Sus trayectorias De vida Sus historias Personales Que es un aspecto Súper interesante Y por ahí Es el aspecto Por donde Estamos comenzando Pero también Este otro aspecto De qué pensaban De la filosofía ¿Cuál era su Posición filosófica? ¿Cuáles eran las ideas? Y cuál era la carrera De alguna forma Que soñaban Porque también Para nosotras Es interesante Pensar Hoy Y construir hoy La carrera de filosofía Pensando En estas compañeras Y qué ideas Nos pueden aportar En esta construcción En ese sentido Bueno Las voy a nombrar A las ocho compañeras Desde donde Partimos Y De donde Digamos Los ocho legajos Que nos pasó La facultad Y que estamos Haciendo la reconstrucción De su historia Son Carmen Amalia Calvo Luisa Marta Córica Concentino Matilde Itzing Godson El apellido Es muy difícil Itzing Son Beatriz Marina Quiroga Marina Eve Traficante María Cristina Prosperi Norma Concepción Finocchiaro Y Beatriz Angélica Ron Ellas son las ocho compañeras Desde las que estamos Partiendo Y con las que estamos Empezando a hacer la reconstrucción Sí Una cosa que Quería agregar A A esas Compañeras Es que A medida en que fuimos Indagando En Las familias Hijes Hijas Hijos Se fue Abriendo El mundo Porque Quienes Nos hablaban Eran A veces Hijas Otras Amigas Otras Hermanas Hay familias Que todavía Les resulta Muy difícil Hablar Otras Que no quieren Y está bien O sea Fuimos pasando Por distinto A medida que nos quisimos Contactar Porque el trabajo Que queremos hacer No es un trabajo De pensar Desde el pasado Reciente Digamos De manera teórica Solamente Que sí Es un trabajo También para hacer Pero lo que nosotras Queríamos hacer Principalmente es Ir Ir hacia las familias Ir Hacia Quienes Fueron Sus compañeros De militancia Y reconstruir Desde ahí También los relatos Que muchos Parecen que ya están Porque se buscan En determinados sitios Y está La breve descripción Está lo que Se reconstruyó Desde organismos De derechos humanos O incluso Parte de las hijas O les hijes Pero nosotras Estábamos buscando Como decía Algo más Es decir Primero esto De reconstruir La historia de vida Y las trayectorias Dentro de filosofía Y qué concepciones Había de la filosofía En ese momento Desde una perspectiva Militante Nos parece un desafío Porque también Es un relato O son relatos Que están atravesados Por discursos Androcéntricos Es decir En general Se construye Una visión Del militante Del que desapareció Y también Fulana Era la esposa De O era la hermana De Y nos encontrábamos Con incluso Wikipedia Que buscábamos A muchas De estas compañeras O amigas También desaparecidas Y encontramos Que estaban referidas Como esposas O hijas O madres de Cuando ellas También habían sido Detenidas Y desaparecidas Entonces ahí ya Dijimos Bueno Acá están pasando Otras cosas Hay como un modo De reconstruir La memoria Y esas memorias Están en disputa Y nosotras Creemos que Los feminismos En este caso Aportan En ese sentido A reconstruir Otro tipo De memoria Una memoria Que históricamente Ha sido Acallada Por más De que una Reconozca Después Bueno La historia De las madres De Plaza de Mayo La historia De las hijas La historia Bueno Pero ¿Qué pasa Cuando vamos a buscar Específicamente A una compañera Y no aparece La referencia O sea Aparece Aparece Que fue Militante De FARC De ERP Pero no aparece Que Cuando ocupaba Un cargo alto Que hacía No aparecen Sus historias Detalladas Esas Esas son cosas Que no son Olvidos Digamos Son decisiones De no incluir En el relato Como si se incluye En el relato De los varones La historia Incluso De su desaparición Y Una cosa También Que pensábamos Es Que reconstruir Y analizar Estas Biografías O historias Tenía que ver O tiene que ver También con Pensar Las representaciones De las mujeres Voy a decir Mujeres acá Porque Después podemos Dar un debate De las personas Desaparecidas Del colectivo LGTBI Pero acá Vamos a pensar Como mujeres A estas Compañeras Es decir Cómo estas Mujeres Desafiaran Los modelos Tradicionales De la familia En muchos casos De la maternidad Incluso De construir Sus parejas Hay Toda una Concepción De Bueno De los hijos Para la revolución De Maternar También estaba Bien visto Para las militantes En determinados Espacios Pero cuando Ocupaban cargos Altos La decisión De la maternidad No era una opción Y de hecho Se veía Como un obstáculo Como pasa Con Beatriz Quiroga O con otras Entonces Empezamos a notar Que Cuando íbamos Buscando También Marcos Teóricos O compañeras Que habían Trabajado Estos temas Como Sepúlveda Goberti Incluso Textos De Warnat Todos textos Muy difíciles De abordar Porque tienen Posicionamientos Políticos Complejos Digamos Para nosotras Pero veíamos Que los relatos Eran más o menos Así Como que Las compañeras También tenían Sin decirse Feministas Una manera De romper Algunos Estereotipos De género Y eso es Interesante Para pensarlo Dentro del proyecto También es algo Que lo estamos Como Empezando a trabajar Y Después también Pensamos Qué es lo que nos Aporta Para pensarnos A nosotras Como En este momento Digamos Como militantes Como activistas Que queremos Reconstruir la historia Es decir Al pensar En qué concepciones De la filosofía Tenían También pensamos Qué leían Qué era lo importante En ese momento Cómo eran los programas En ese momento Había reformas Estamos hablando Antes del 76 ¿No? Qué cosas Nosotras No transformamos De los programas Qué cosas Siguen siendo Las que hay que estudiar Las que hay que pensar Las que son El canon De la filosofía Y no han variado Desde que ellas Estuvieron hasta ahora Y Eso es algo Que también Nos atraviesa Es decir Son muchas cosas Que confluyen A veces En cómo Una biografía O una De estas compañeras Impacta En Es decir Se abren Un montón De preguntas Que no pensábamos Que íbamos A tener que Encarar Y una Una de las cosas Que surgió Que nos parecía Re importante Es Que cuando Estábamos Indagando En la historia De la fase Surgió Que Tuvimos una decana Que ustedes Seguramente La han oído Que es Reina 10 Que es una historia Realmente fascinante La historia De Reina Que fue Decana Entre 72 73 No me acuerdo Exactamente Pero fue En la época Que estuvo Ricardo Gómez Todos esos datos Súper finos Los maneja Anabella Que está Como reconstruyendo Toda una parte Muy minuciosa De los Ah porque ahora No dijimos Quienes estamos En el proyecto Lo decimos Ahí va Porque nos faltó Esa pequeña parte Bueno Y el caso De Reina 10 Es una Persona Que ahora salió Un libro Sobre ella Editado por La Facultad De Humanidades Se presentó hace poco Fue la primera decana De Humanidades La Humanidad Estuvo tres decanas Tiene Una Sigue con nosotros Dos siguen con nosotros Estuvo a Reina Estuvo a Ana Barleta Y a Ana Julia Ramírez Y bueno Reina fue la primera Y Tiene una historia De vida fascinante Fue la madre De Perla 10 Que a la vez Fue Detenida En la ESMA Y tuvo A Cecilia Una de sus hijas En la ESMA Bueno Y también Uno de sus Yernos Fue uno De los hermanos Moura Entonces Tiene toda una Historia familiar En donde Bueno Hay distintas Posiciones Ella era de letras Igual No era de filosofía Pero bueno Su militancia Fue muy importante Porque fue en un momento Muy difícil De transición Y después Bueno Vino la dictadura Pero Ella después Formó parte Primero De las madres De Plaza de Mayo Porque tiene un hijo Desaparecido Aparte de Perla Que estuvo Muchos años En la ESMA Fue una de las primeras Madres de Plaza de Mayo Y después fundó La asociación De ex detenidos Desaparecidos Que después De Argentina Que después fue De nivel Digamos Internacional Latinoamericano Entonces Hay un documental Sobre ella Que ella Ella es mayor Y Me empieza a contar Su vida Digamos Estuvo en muchas En muchos momentos Difíciles De la facultad Y era una persona Que bueno Que era muy querida Tanto por el peronismo De izquierda Como por el marxismo Entonces Un poco la militancia Que era la de su La de su familia Que estaba un poco Dividida así Entonces Es muy interesante Porque ella logra Dentro de un periodo Súper complejo Dentro de la facultad Como congeniar Esas posiciones Logrando Digamos Unir Un espacio Que era importante Unir En un momento Donde el enemigo Se acercaba Cada vez más claramente Es una Una historia Muy Muy Emotiva Fascinante Y de una Para nosotras Fue un hallazgo Realmente La historia Y después Bueno El libro Está de manera libre En memoria académica Lo pueden bajar Es una investigación Que ella De Junín Sus padres Eran de Junín Los padres De Reina Y la compañera Creo que es de historia No me acuerdo el nombre Es de Junín También Hizo toda la Investigación De ella Desde que Ella es Chica Digamos Entonces Hay un rastreo Reinteresante A como llega De Junín Como Mabel Sí Vicky Junín Tiene dos próceres Creo que una Es Reina 10 Y la otra Es Mabel Campañolo Sí Por ahí Una cosa Perdón Que quería también Marcar en este relato Que iba haciendo De que Si bien Tenemos Varios meses De juntarnos Y investigación Hace un año Y dos o tres meses Es muy joven El proyecto Y tenemos mucho Para hacer En este sentido De que Estamos Estamos trabajando En un campo Que por un lado Como también Marcaba Noe Tiene mucho Para recorrer Y tiene mucho Para pensar Sobre todo En este cruce De cuáles son Las concepciones De género De estas compañeras Cuáles son Las concepciones De filosofía Y quiénes eran Específicamente Las detenidas Desaparecidas De la carrera Yo también Estamos en un campo Súper trabajado En un campo Con muchísima Investigación Con Muchos proyectos De mucho trabajo En la facultad Y bueno Y en general En nuestro país Sabemos que El trabajo De la historia Y la memoria Es un trabajo Muy fuerte Sobre todo En las últimas décadas Digo También en ese sentido Los cuidados Que tratamos De tener Y la seriedad Obviamente Nosotros Hay un trabajo Ya empezado Digamos De campo De investigación Por parte De Anabela A la hija De Beatriz Quiroga Cecilia Quiroga Que Beatriz Quiroga Es muy importante Para nosotros Y para el proyecto Porque fue secretaria Académica De la facultad Entonces bueno Ahí también Igual que Como El caso De Reina Y como contaba Noe De una mujer Con un lugar Muy importante Digamos En sus funciones Académicas En los últimos años De democracia Y o pensar En ese sentido También Lo cuidadosas Que tenemos que ser Con estos datos Con la investigación Nosotras estamos tratando De bueno Obviamente formarnos Teóricamente Como decía Noe Leyendo como Cuáles son Las reconstrucciones Que se hace Sobre todo De este tema Que está un poco más trabajado Como Las concepciones De género Las discusiones De género De las compañeras En los 70 Pero bueno También Un trabajo Que todavía Tenemos que seguir haciendo De formación En cómo se investiga Cómo se dialoga Cómo se reconstruye Las miradas De los familiares Sobre todo Las miradas De las compañeras Y compañeros Que siguen vivos Porque sabemos Que son temas Muy sensibles Y que hay Digamos Muchos compañeros Y compañeras Que los estudian Hace muchísimo tiempo Y también En ese sentido Nos falta mucho En el proyecto De conexión Con otros proyectos De la facultad De reconstrucción Y de Bueno De saber también Cuáles son A veces Los temas sensibles Que tenemos que trabajar Con un poco más de cuidado ¿No? En ese sentido Bueno Algunas cuestiones También retomando Y ahora Vamos también A nombrar Las compañeras Que integran El proyecto Que estamos tratando De generar Cierta intriga También De quienes son No las nombramos Ya las vamos a nombrar No, no Pará No, no Hacemos eso Yo quería contar Un poquito De las cosas Que hemos visto Más teóricamente Sobre Las concepciones De género Bueno Meternos un toquecito ahí Pero no sé Pero no sé si querías Decir algo antes No, no Solo Estabamos generando Suspenso Bien, bien, bien Bueno Digo En relación Un poco a esto Que también Noe Algo nombró De De la De la mirada Y la reconstrucción De Qué concepciones De género Tenían las compañeras Cómo veían Su propia militancia En relación A Su proyecto De vida En relación A las disputas Por ejemplo Por la distribución De las tareas Cómo se pensaban Como mujeres militantes Digo Este es un tema Que Como Noe decía Sí está Bastante investigado Teóricamente Y tuvimos la posibilidad De empezar a hacer Esa Esa búsqueda Bibliográfica Pero digo También Para nosotras Va a ser muy interesante Poder ver Si Esas Investigaciones Que sobre todo Son reconstrucciones De entrevistas A compañeras militantes De los 70 Si después En los relatos De las experiencias De vida De las hijas De los compañeros Y compañeras De las detenidas Desaparecidas Aparecen estas concepciones Que lo primero Que empezamos a ver Es Por lo menos En la búsqueda bibliográfica Es una tensión En el sentido De Y ahí también Noe Algo nombraba De Cómo aparecen Las miradas Políticas Por ejemplo Estuvimos trabajando Con dos autoras Con Sepúlveda Y Oliverti Y Sepúlveda Tiene una mirada Mucho más Si se quiere Como Permistiva Con la La propia posición Que tuvieron Las militantes De los 70 Hacia su Concepciones De género En torno a que En un primer momento Por ejemplo Una cosa que aparecía Mucho en las entrevistas Era Que bueno Ellas no tenían Luchas de género Para llevar adelante Que de alguna manera Eran Habían Tenían Una participación Política Activa Se veían A diferencia De De las Compañeras Y compañeros De otras épocas Distribuyendo Las tareas Del cuidado Pero Después En las Entrevistas Y demás Aparecía Mucho más Contradicción Y en ese sentido Incluso Por ahí Las conversaciones Que teníamos En la En el proyecto Con Con Noe Con Anabela Era un poco De la idea De que hoy También Podría pasar Algo parecido ¿No? O sea Como Que parece Interesante Que en los 70 En la militancia Se trabajaba Teóricamente Se pensaba El problema Se lo llevaban A las Organizaciones Se discutían Por ejemplo El cuidado De los hijos Las tareas Del cuidado Y en ese sentido Por ahí Las compañeras Podrían pensar Que ese era Un tema Ya trabajado Y después En la práctica Las mismas Compañeras Bueno Decían Esto de Bueno Pero Al final Siempre me terminaba Quedando yo Con Con los chicos A veces Me asignaban El cuidado De Niños De otros Compañeros O de niñas De otros Compañeros Que de alguna forma Si somos un poco Digamos Si no somos Anacrónicos Anacrónicas También es interesante Pensar Que algo así Podría pasar hoy ¿No? Digo Bueno Por ahí es una Discusión bastante Profunda Y está bueno Y está bueno Después también Meternos en las Preguntas Con este tema Pero sí Lo que aparece En la bibliografía Es que las compañeras Tematizaban esto No lo llevaban A las organizaciones Consideraban que Si Si tenían que participar Activamente Tenían que tener Tiempo Para estar Y si Digamos Si estaban asignadas A las tareas Del cuidado De los hijos No tenían el mismo tiempo Que sus compañeros Otra cuestión Que aparecía También era La diferencia Entre los distintos Espacios En donde estaban Asignadas Entonces Por ejemplo Esto también Lo marca mucho Sepúlveda Las compañeras De los De los barrios O las compañeras Que estaban asignadas Al frente barrial Tenían Por un lado La situación De que Sus compañeros No podían Estar asignados A tareas De cuidado Porque se veía Como sospechoso Porque en el barrio Eso no era común Pero por otra parte Solían tener Una forma De cuidado De los hijos Más colectiva Entonces era más común Que Digamos Las militantes Puedan dejar Sus hijos Con otras militantes Para Realizar tareas Y esto Por ejemplo En el frente universitario No era tan común Como decía Ana Como decía Perdón Noé hoy Anteriormente En algunos Frentes No estaba bien Visto tener hijos Sobre todo Si tenían Grandes responsabilidades Y por ahí En esos frentes También era más difícil Llevar adelante Las tareas El cuidado De forma colectiva Esto es algo Que también Lo vamos a ir pensando Cómo se vinculan Las entrevistas A otras compañeras Si esto aparece En las compañeras De filosofía Por ejemplo Algo que empezó A aparecer Muy brevemente Es que A la hija De Beatriz Quiroga La cuidaban Otros compañeros Y demás Es un pequeño ejemplo Para pensar Cómo ya Las concepciones Teóricas Que vemos En otras investigaciones Se van a ir Tencionando Con lo que nosotros Podamos Reconstruir De nuestras Ocho compañeras Desaparecidas Si En el caso De Cecilia Quiroga O Cecilia Porfirio Esa es una De las entrevistas Que estamos Desgrabando Todavía Que también Sumó A A un A un compañero De la mamá Porque Como decía Beatriz Quiroga Fue Aparte de Militante De la FARC Con un alto Muy alto Fue secretaria Académica Y lo que sabemos Es que Ella estaba Cursando Con Ricardo Gómez Trabajando Epistemología O filosofía De las ciencias Ya el último año Como ascripta Y después fue Secretaria Académica Entonces Que bueno Que Por ejemplo Ricardo Gómez Conoció A Beatriz Y otras Personas Que cursaron Conocieron A Beatriz Y por ejemplo Se logró Hacer entrevistas A compañeres De Beatriz Pero que no quieren Aparecer No quieren que sus nombres Aparezcan Es decir Hay mucha gente Que quiere colaborar Reconstruyendo la historia Pero que De alguna manera No puede Todavía Tramitar Algunas cosas No quiere No puede Todavía Eso no lo podemos Tampoco Vislumbrar Nosotras Nos encontramos Con alguien Que nos dice Yo te digo Yo te cuento Pero no quiero Que pongas mi nombre Porque a veces Hay cosas Que incluso Pasa con Ricardo Gómez Que nosotros Intentamos Contactarlo A través de Cristina Di Gregory Que fue su compañera Y Otras compañeras Que cursaron Con él Y no Hasta ahora No puede Hablar De esos momentos Él estuvo Detenido Ahí en el BIM En el ex BIM 3 Donde nosotros Tenemos la facultad De humanidades Que fue El ex batallón De infantería Militar El grupo de tareas 5 En los años 75 En adelante Duró varios años Donde tenemos La facultad No sé si Acá hay gente De otras facultades De otras universidades Bueno El lugar donde está Ahora la facultad De humanidades Y ciencias De la educación Donde nosotros Cursamos Filosofía Antes era Sede Hasta el 99 Fue propiedad Del ejército Y fue sede Del batallón De infantería Militar Número 3 El grupo de tareas 5 Que se dedicó A Perseguir A sindicalistas De todo lo que fue El grupo YPF Astilleros Y otras organizaciones Que se formaron En La zona de Berizo Ensenada Y La Plata Y La Plata Desarrolló sus tareas Ahí Durante muchos años Y Ricardo Gómez Que fue decano En la época De Reina 10 Fue detenido Ahí Entonces Hace unos años También lo invitan A él A una A una charla A una jornada Epistemología Y él Viene a la facultad Pero bueno Imagínense Lo que fue Para esta persona Que la facultad Donde le pasaron Tantas cosas A él Y a otros compañeros Bueno Sea un lugar Va a dar una conferencia Sigue siendo algo Que también nos coloca En un lugar De qué hacemos Con los lugares Una pregunta ¿Qué hicimos con la ESMA? Bueno Hicimos un museo Pero hubo un montón De gente Que no estuvo de acuerdo Con que la ESMA Fuera un museo ¿Qué hicimos con Determinadas sedes Donde pasaron estas cosas? Y bueno Lo transformamos En una escuela En un jardín En un lugar De memoria Bueno Pero hay gente Que dice ahí La memoria Que no quiero Que esto sea ¿No? Quiero que quede Como estaba ¿No? Hay gente Que le choca mucho Que se hayan hecho Estos espacios Y bueno Son discusiones Que surgen ¿No? Y bueno Y en el caso De Beatriz Y en el caso De Cecilia Nosotros estamos Siguiendo esa investigación Estamos escribiendo Ahora sobre eso Que próximamente Cuando tengamos El trabajo Se los vamos a compartir Porque es muy difícil De reponer Porque se trata De entrevistas De varias horas Y Lo que está bueno Es que van a poder leer Digamos Estas mismas contradicciones Que nosotros les señalamos Así por arriba Se ven en una entrevista ¿No? Y se Se pueden Sacar otras conclusiones También A veces se piensa Que solamente Porque Las familias Han sido Digamos Militantes En los 70 La persona Que hoy es Ije Va a tener Las mismas concepciones Políticas O va a seguir La lucha De determinada manera Como si hubiese Un continuo Con eso ¿No? Y no se indaga Capaz en la biografía En lo que implicó La historia Personal De esa persona De por qué Incluso Hacerse esa pregunta De por qué Sus padres La dejaban Con un grupo ¿Por qué Sus padres Prefirieron la militancia Antes que la familia? ¿No? Antes que cuidarles A los hijos ¿No? Y esas son preguntas Que son válidas Todavía hoy Para como ver Otra dimensión De esa tensión Y por último Una cosa Que no me quería olvidar Es que bueno Que ahora Están Muchos están Militando en Ije Y en hijas No en hijos Que es Una organización Digamos De las Hijas Con otra Perspectiva Digamos Una perspectiva Podríamos decir Una perspectiva De género Que quieren Organizarse De otra manera Y eso Es Un giro Muy importante También Bueno Mientras seguimos Pensando Que nos falta Y ustedes También Comiencen a pensar Las preguntas Que va a ser Lo que También nos va a hacer Nos va a mostrar Un poco más Que nos falta Y por ahí A partir de las preguntas Podemos contarles Un poco De lo que se viene Y lo que estamos pensando Así como Algunos desafíos Nombramos A quienes A quienes Integran El proyecto Está Como decían Noe Anabela Dipego Está También Marina Tracas Está Luján Ferrari Está Sofía Crotogini Que no sé Creo que anda por ahí Paz También Está Paula Chacobone Chacobone No me salía El apellido Y me cruzan Las paulas Y me falta Graciela D'Ortuzar Y ahí A ver quién más Estaría faltando Creo que nadie más Nadie más Hasta ahora Así que ahí también La invitación A participar A colaborar Hay muchísimo en ese sentido Para realizar La construcción De la memoria De las detenidas Y detenidos Desaparecidos De los 70 Y entonces Nos empezamos A cruzar Con que La hija De Beatriz Es amiga De la hija De otra De otra Detenida Desaparecida De filosofía Que es Matilde Y entonces Empezamos a hacer Algunos cruces Ahí Muchísimo Realmente aparecen Digamos Un montón De casi Anécdotas Porque realmente Nos dan muestra De que hay muchísimo Para investigar Paula Se encontró Con Una investigadora Que trabajó Que es Italiana Si no me confundo Que trabajó En los documentales Cómo aparecían Las imágenes De las mujeres Militantes De los 70 Italiana Que Paula Se la encontró En Alemania Una cosa Muy bizarra Lo que nos estuvo pasando Que justo estaba Trabajando este tema Entonces La invitamos A Una de nuestras reuniones De nuestros encuentros También Para que nos contara Y así Se van abriendo Muchísimas cosas Una de las cosas Que me parece Súper importante No sé si Bueno Ya ampliaremos Esto Pero Cecilia La hija De Beatriz Estuvo En la misma casa Que Clara Anaí Y la cuidaban Compañeres De ahí La casa Que se llama La casa De los conejos Que está la película También que la pueden ver Hay muchísimos documentales Sobre Y bueno Justo ahora Hace poquito El 12 de agosto Clara Estaría cumpliendo años También Entonces todo Se empieza Como a cerrar Cuando empezamos A ver las conexiones Cecilia Por una cuestión De error De día Terminó no estando Siendo bebé Ahí Se la terminan llevando A un hospital Ahí bueno Después tiene toda una historia Alrededor de cómo No se la llevaron De ese hospital La recuperó su abuela La crió una amiga De la madre Bueno Toda una serie De cosas Súper complejas Que Realmente No esperábamos Encontrarnos con eso Son biografías Muy Impactantes Incluso si uno las piensa Son hasta cosas Impensadas ¿No? Cómo Una se piensa Bueno Cómo seguís tu vida Después de todo lo que te pasó Y bueno Se sigue Y muchas siguen Y las siguen A través de la militancia Y muchas no Entonces También señalar eso Después cuando Tengamos Esa investigación Más avanzada Se las vamos a Socializar Para que Todos estos datos Que parecen Por arriba Los tengan A mano Y bueno Pero es muy impactante También eso Que Estaban Muy conectadas Ellas Y también En ese sentido De cómo se va Reconstruyendo Esa Esa historia Con una historia Más social Más política Más general Es Es muy impactante En la historia De De Cecilia Cómo incluso Ella Comienza A A conocer Estos Temas Y hablar De estos Temas A partir De que Se comienzan A hablar Masivamente También En el País Ella se Cría Y hasta Los 17 18 Años No sabe Que Es Hija De Desaparecides Y Y en En ese Sentido También Me parece Interesante Desde el Lugar De lo Que De lo Mucho Que Queda Para Hacer En Relación A que Realmente Ha sido La Militancia Han Han sido Las Organizaciones Han sido Sobre todo Las Organizaciones De Derechos Humanos Las que Han puesto El tema Y han Ayudado A Comprender Las Trayectorias Individuales De Muchísimas Personas Y Obviamente A Comprender Las Trayectorias Colectivas Y A Entender Cómo Se Han Dado La Historia De Nuestro País Pero También La Trayectoria De Cada Institución Particular Y Digo Eso Es El Desafío Que Tenemos Nosotras También Para Entender Cuáles Han sido Las Huellas De Estas Compañeras Cuáles Son Los Pensamientos Que Todavía Sienen Y Cuáles Son Los Pensamientos Que Nos Sirven Para Construir Una Carrera Más Parecida A La Que Queremos En Ese Sentido Me Parece Que También Está Buena La Invitación A Todas Las Compañeras Que Estén Acá A Todos Los Compañeros Que Hay Mucho Para Hacer En El Proyecto Y Que Estaría Buenísimo Que Se Sumen Porque Les Quisimos Ejemplificar Simplemente Todas Las Puntas Que Tenemos Para Seguir Así Que Pero Hay Más En El Sentido De Que Si Quieren Trabajar Con Nosotras Tenemos Mucho Para Hacer Bueno Creo Que Hasta Ahí Hicimos Como Un Paneo General Si Quieren Preguntarnos Algo Hacer Algún Aporte Será Súper Bienvenido Yo Re Contrasta Esperando No Quería Interrumpir A Nadie Nada Primero Felicitarlas Por El Laburo Inmenso Que Están Haciendo Desde El Proyecto De Memoria Yo Es Un Espacio Como Otros Que No Pude Sostener Porque No Tengo Tiempo Físico Pero Bueno Es Increíble Toda Esta Búsqueda Que Se Está Haciendo Que Se Está Desembaraneando Es Súper Necesario Aparte Que Lo Hagamos De Filo Porque Bueno Lucía Batista Que Es La Persona Que Nos Dio Los Legajos Es La Persona Que Investiga Impulsa Todo 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 Lo Fue La La Restitución De La Memoria En La Casa De Los Conejos Y Nosotros Que Somos De Filo Tenemos Una Historia Ahí Como La De Cecilia Súper Interesante Súper Importante Que Bueno Desconocíamos No Bueno Esto También De Pensar Bueno No Solamente La Maternidad En La Clave De Los Nuevos Que Es Una Cuestión Que También Pensaba Hannah Arendt Digo No Esto De Pensar La Filosofía Para Recibir A Los Nuevos Cómo Se Pensaba La Maternidad Y Las Nuevas Formas De Habitar Digamos El Mundo Que Se Venía No El Después Que Tenía La Militancia Y Cómo Lo Habían Pensado Las Filósofas De Ese Momento Que Fueron Perseguidas Es Algo Que Necesitamos Pensarlo Hoy Porque O sea También Necesitamos Pensarlo En relación Bueno Con la Investigación Que Hicieron Olga Wonrat Y Miriam Lewin En Putas Y Guerrilleras Que Ellas Bueno Hablan De Bueno Cómo Fue De Hecho Menospreciada La La Participación La Experiencia Que Tuvieron Las Mujeres Que Formaron Parte De Los Campos De Concentración O sea Hay un montón De Cuestiones Ahí Para Para Seguir Buscando Indagando Y Tener En Cuenta Bueno Esto Que Adet Dijo O sea Que Yo Me Siento Súper Representada En Las Palabras De Decir Que Que Difícil Que Es Hablar Digamos Del Pasado Reciente Siendo Desde La Plata También Geopolíticamente Hablando Siendo La Plata La Ciudad Con Más Desaparecidos Y Más Desaparecidas Y Cómo Y Cómo Impacta Eso También En Nuestra Experiencia Cotidiana Digamos Bueno Ahora Ya No Es Física Es Virtual Pero De Habitar La Facultad Humanidad Yo Yo Cuando No Trajo Esta Experiencia Ricardo Gómez Yo Nunca Me Voy a Olvidar Porque Yo Siempre Tengo En Cuenta Que Muchos De Nuestros Profesores Muchas De Nuestras Profesoras Tienen Familiares Desaparecidos Y Mucha Gente No Se Puede Sumar Al Proyecto Porque No Soporta La Carga Emocional Que Conlleva Atravesar Este Proyecto Que Yo Lo Festejo Desde Lo Más Profundo De Mi Existencia Pero Me Acuerdo Cuando Vino Ricardo Gómez Que Venía A Cerrar Las Jornadas De Investigación De Filosofía Y A A A A A Mucho Entrar Le Costó Horrores Y Estuvo 15 Minutos En La Facultad Y Él Contó Que Era La Primera Vez Que Volvía A Entrar Al BIM Porque No Podía Ni Siquiera Acercarse A 122 Y Contó Cómo Lo Secuestraron O O Se Contó Que Estaba En La Facultad De Humanidades Bueno Yo Empecé A Cursar Ahí En 48 Y Que Lo Metieron En Auto Y Lo Llevaron De Tránsito Al BIM 3 Y Que Él Estaba En El Baúl Y Que Escuchaba Voces De Personas Que Después No Podía Terminar De Restituir Y Ahí Se Empiezan A desencadenar Una Serie De Recuerdos Que Terminan Con Ricardo Bueno Súper Agradecido Y Yéndose Huyendo De La Vividez De De Cierre De La Jornada De La Filosofía O sea Yo No Puedo Definir La Filosofía No Puedo Decir Que Es Que No Es Pero Si No Sirve O sea Si Si No Es Eso O sea Si No Es Terminar Unas Jornadas De Investigación Con 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 Toda Esta Con Toda Esta Carga Que Que Claramente Tiene Que Ver Con El Lugar En En El Lugar En El Cual Estamos Pensando No No Sé Qué Es Así Que Nada Agradecerles Profundamente Porque Es Algo Que Yo Quiero Ponerle El Cuerpo La Cabeza El Tiempo Hoy No Puedo Y Que Lo Vivo A Través De Ustedes Y En Lo Cual Siempre En Todo Lo Que Pueda Estoy Dispuesta A Ay Que Gracias Chicas Gracias Vicky Gracias Por Tus Palabras Y Por Todo Lo Lo Que Dijiste El Silencio Por Su Si Les Parece No sé Si alguien Tiene Un Comentario Algo Que Quieran Preguntarnos Nada Algo Para Decir La Verdad Que Muy Emotivo Vicky Yo No Estuve En Esa En Esa Situación Y Qué Bueno Que Lo Repusiste Y Nada Es Inquitante Pensar Las Huellas En Nuestro Presente Si Si Tal Cual Model Yo Quizás A Esto Entre Lo Huellas En Nuestro Presente Pienso También En La Fuerza Porque Más allá Que nos Cuesta Un montón Cada vez Que Abordamos Algún Relato Porque Por más De que No Tengamos Directamente Relación O No Hayamos Conocido Directamente Las Personas Son Historias Muy Fuertes Tienen Un Impacto Emocional Sobre Nosotras Por eso Tratamos Como De Reunirnos Tranquilas Cuando Algo Nos Está Atravesando En Las Mis Reuniones Charlarlo Tratar De Tener Algunas Medidas De Autocuidado Entre Nosotras Y Si Alguna No Puede Con Algo Lo Que Tienen Que Ver Con Estamos Investigando Esto Pero Salen Cuestiones Por Ejemplo Sobre Los Delitos Sexuales Que Justo Ayer Están Con Toda Esta Cuestión Del Juicio Y Nos Llega Como Por Ahí Se Nos Cortó Noe De Nuevo Acá Yo No Me Animo A Reponer Que Era Lo Que Yo Estaba Diciendo Si Me Parece Interesante Marcar En Lo Que Decía Vicky Esta Cuestión De La Reconstrucción De Una Historia Colectiva Y De Que Es Cierto Por Ahí Hay Algunas Companeras Que Van A Estar Más Atravesadas Y Que Bueno Primero Van A Tener Otro Lugar Que Otras Y Que Bueno Esto Es Algo Que Estamos Haciendo Juntas Pensándolo Para Nuestra Carrera Una Va A Tomar La Apuesta De Una Forma Y Otra La Va Tomar De Otra Y También No Va A ser Un Proyecto Que Dure Un Año Dos Sino Que Hay Mucho Para Hacer Para Adelante Y De Otro Lugar Quizás Otras Compañías Después Lo Que Tenemos Para Hacer Si Yo Ahora Quería agregar A eso Que Esto Que Obviamente Que Quienes Somos Tiene Importancia Y a la Vez No O sea Lo interesante Acá Es Cómo Surge El Proyecto Y Que Surge Enmarcado Digo De Nuevo En La Colectiva Que Eso No Es Una Cuestión Digamos Menor Ni Mucho Menos Porque Fue Condición De Posibilidad Del Proyecto Porque No Surge De Un Centro De Investigaciones En Filosofía No Surge Del Departamento De Filosofía No Surge De La Comisión De Estudiantes De Filosofía Surge De Todos Esos Espacios Juntos Es decir La Potencia Del Espacio Es Justamente Ese Que No Hay Alguien Que Diga Fuimos Nosotros Nosotras Nosotres Porque La Misma Manera En Que Pensamos Constituir El Proyecto Fue Particular Fue Un Atravesamiento De Distintos Espacios Que De Alguna Manera Necesitábamos Reunirnos Y Decir Bueno Es Por Acá No Sabemos Bien Cómo No Nos Dedicamos A Esto Pero Bueno A Ver No Sé La Gente De Sociología Lo Hace De Esta Manera La Gente Historia Lo Hace De Otra La Gente De Psicología Lo Hace Otra Bueno Nosotras Una Multiplicidad De Saberes Que Estaban En Latencia Ponerlos Ahí Entre Todas Y Fue Surgiendo De A Poco Y Esto Que Decía Mabel También De Lo De Las Huellas Yo Me Quedo Pensando Más A Título Personal Las Compañeras Y Compañeros Súper Comprometidos Y Combativos Que Tuvimos En Esos Años Y Volver A Traer Esa Fuerza A La Carrera De Filosofía Es Súper Importante Porque Es Una Fuerza Que Vuelve A Politizar Nuestros Espacios De Trabajo Nuestros Espacios De Estudio Y Quizás Eso Es El Motor Decir Bueno Tanto Nos Quejamos De Que Vemos A Kant En Todos Lados Me Refiero Que No Es Que Lo Vemos A La Noche En El Borde De Nuestra Cama Por Lo Yo Yo No Digo En Todas Las Materias Vemos A Kant Y Nos Quejamos De Esa Despolitización Bueno Acá Hay Una Manera De Transformar Eso También En Otra Cosa Y Decir No Somos Solamente Eso Y Pensar También En El Recorrido Que Hemos Tenido Y Las Condiciones Estas Y Cómo Llegamos A Esto Que De Dónde Venimos Es Una Pregunta Un Poco Es De De Los Feminismos Porque Es Una Pregunta De Bueno Cuáles Son Las Genealogías Nadie Viene Y Piensa Esto Sin Que Toda Una Generación Anterior Lo Haya Pensado No Es Algo Nuevo Quizás Está Reeditándose Todo El Tiempo Pero No Es Nuevo No Es Propio No Es Solo De Nosotros Es Comunitario Es Para Todes Es Con Todes Voy A Acá Me Mando Una Por eso Invitamos A quienes Se quieran Sumar Porque Hay Muchísimo Trabajo Para Hacer Y Yo Creo Que Esto Va A Ser Con El Tiempo Algo Mucho Más Grande Que Un Proyecto Va A Ser Algo Que Acorde A La Política De Nuestra Facultad La Política Que De Que Tiene De Reconstruir Ese Pasado Reciente Pero Desde Otra Perspectiva Así Que Bueno Nosotras Creo Que Muy Agradecidas Porque Nos Hayan Invitado Este Espacio A Poder Presentar Esto Y Bueno Quedamos Todas Todos En Contacto ¿Qué tal? ¿Cómo Están? Yo Quería Decir Que La Verdad Que Me Encantaría Sumarme Y Que Las Felicito Por El Trabajo Impresionante Que Están Haciendo Y Por Sobre Todo Por Su Forma La Articulación De Un Montón De Espacios Algo Que No Es Común Nadie Se Puede Arrobar No Hay Una Cuestión Totalizante De Que Bueno Somos Nosotras O Somos Nosotres Es Una Articulación Que Está Muy Buena Por Rescatar Esas Pequeñas Historias Que Son Grandes Historias Pero Aquello Que Está Como Corriendo Peligro De Perderse Y Como Decía Noelia Esa Esa Fuerza Mesiánica Diría Benjamin Que Nos Tiene Que Movilizar Hoy En Día Y Que Puede Dar Lugar A Cosas Distintas A Otras Formas De Política A Cuestiones Impensadas Y Romper Un Poco Con Con Ciertos Ciclos Que De Otra Manera Se siguen Repitiendo Si Totalmente Yo creo Que Acá Hacía Falta La Visión Benjamíniana Acá En el chat La Compañera Naty Sánchez Pone Que Es Interesante Repensar Cómo Rehabitar Esos Espacios Vivo En La Provincia De San Juan Y Cerca De Mi Casa Se Ha Convertido En Museo Un Espacio Que Fue Centro Clanestino De Detención De Personas Durante La Dictadura Pero Es Un Espacio Que Actualmente Está Abandonado Al Dije 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 Todo lo relevante en el momento en que estaba silenciada También Esto que dice Naty De Cómo se reapropian los espacios Se transforman en museos Esto De que también fue Algo súper Debatido Que también en el proyecto Lo hemos debatido con Ana Beira y con Ade De Qué pasa con La apropiación De De Las figuras De Les militantes De Les compañeres Y qué pasa con Cierto sector Que En un momento Bueno Ponía una bandera Con compañeres En un lugar Y Bueno Chicos muy jóvenes 16 años Y vos veías Una foto Y te dabas cuenta Que había sido Una atrocidad Como nos parece hoy Una atrocidad También cuando un policía Le dispara a un pibe 16 años O sea En eso creo que Tenemos Ciertos Consensos De qué cosas No vamos a seguir Permitiendo por parte Del Estado Ahora También hubo Un sector Que decía Bueno Eran estos pibes Pero también Estas visiones Son Un poco Romantizar Que eran pibes Que Que peleaban Por un ideal Pero que ese ideal Era concreto Y era la lucha armada Y tenía Planes de lucha Y tenía estrategias Y eran estrategias Articuladas No solo a nivel nacional Sino internacional Eran personas Que se jugaron Mucho en esto Y Esa tensión Que hay Entre Cómo una se apropia Del espacio Cómo el Estado Genera también Una visión De quienes fueron Militantes de izquierda Quienes fueron Militantes Por una causa Digamos De fin del capitalismo Del imperialismo De la represión Querían un mundo nuevo Y bueno ¿Qué pasa con el museo? ¿Por qué un museo también? ¿Y por qué Se produce como esa captura? ¿No? De la Pareciera que Se deja como en una imagen Algo Que era mucho más Que una imagen De un chico Y nada más ¿No? Lo pienso Yo también cursé Una carrera En la Universidad De las Madres De Plaza de Mayo Y las Madres También ponían En cuestión eso Todo el tiempo De que había que generar También una Empatía con la sociedad Y empezar a pensar En cómo se llegaba A la sociedad De otra manera ¿No? Pensando Bueno Hay que pensar Una estrategia Sí, bueno Pero en el medio También quedaban Otras cosas Relegadas Que eran potentes En ese momento Y que las sociedades Democráticas O las democracias Que tuvimos después Estuvieron Un poco como ahí Transformándolo En otra cosa ¿No? Eso es un debate Que está abierto Sí Sí, ahí Ah Perdón No, si quiero hablar Otra Otra Sí Escuchamos otras voces Pero bueno Yo era solo Si había silencio Solo si hay silencio Yo nada Yo para agregar Por ahí Más sobre lo que Acabo de decir Noe Pero bueno Sí, esto que decía La compañera Acá que volvió Escribir en el chat Hay como Dos maneras Que conocemos Por lo menos Que se llevaron a cabo De pensar Las políticas públicas En torno a la memoria Y una La más común O la primera Escuela que Se instala Después de La Shoah O el mal llamado Holocausto En donde Bueno Hay una política De museificación Que lo que hace Es esto que decía Noe Como cristalizar El pasado Entonces el pasado Es algo Que deja de ser Digamos Activo Deja de tener Una Algo en común Digamos Con las prácticas Que Que siguen vigentes Porque Sigue la La desaparición Sistemática De personas Solamente Que En otro En otro Digamos En otro ámbito Por ejemplo La persecución El olvido De las personas Tras De las personas Que viven En las villas Y bueno Nada Lo que Lo que surgió En el 2003 O sea A partir del gobierno De Néstor Acá en Argentina Es otra manera De llevar a cabo Las políticas Públicas De memoria Tratando De utilizar Los centros Clandestinos De detención O estos lugares En vez que Como Cristalizar El pasado Como diciendo Bueno Pasó esto Esto Y esto Nos ponemos Tristes Porque lo único Que hay que hacer Es un silencio Después de esto ¿No? Tratar De Bueno Por ejemplo Poner una facultad Como nuestra facultad La facultad De humanidades O De que el museo De la ex ESMA Sea efectivamente Un museo También una facultad Y de hecho Tiene un centro cultural Que se llama La Aroldo Conti Por un compañero Desaparecido Escritor Filósofo Si se quiere Que bueno Es un lugar Desde donde salen Políticas Que buscan Mostrar Cómo Persiste Esta sistematización Y esta Persecución En determinadas Poblaciones Pero Con Con un apoyo Estatal Digamos Que Persiste En las formas De violencia Institucional Y se han hecho Campañas ¿No? Y de hecho Hay muchos Movimientos sociales Que No han surgido De manera oficial Porque si uno Bueno yo empecé Hablando bueno En el 2003 Porque realmente Esto fue un impulso De Néstor Esta forma De hacer memoria No existía antes Es un hito único En Argentina Pero O sea Ese hito Sirvió para que Muchas Muchos movimientos sociales Muchas personas Que No se sienten Identificadas Con el kirchnerismo No se reconocen Peronistas Y son activistas Desde otro punto Desde Desde otro lado Busquen otras formas De reactualizar La memoria Y realmente Es una Es más difícil Pensar Estas formas De reactualizar La memoria Pero también Es más rico O más potente Digamos Así que bueno Nada Eso No En esa línea Simplemente Agregar Que Que Nosotras Entendemos Como un gran desafío En ese sentido Recuperar la voz De los De las compañeras Y compañeros Militantes O sea De quienes Estuvieron a la par Militando Porque Digamos También es cierto Que Por ahí Algo decía Noé Hoy Sus hijos Sus hijas No conocían Ese proyecto Por ahí Es difícil Que Cuando les transformó Tanto la vida Se lo puedan Repropiar O se lo van a Repropiar De otra manera Sabemos que En muchos casos La militancia No estuvo presente En su vida Porque Porque quienes Quienes nos criaron Quienes nos criaron En muchos casos Su familia No 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 tenían El mismo proyecto ¿No? Entonces Por ahí Son sus Compañeros Y compañeras Las que pueden Reconstruir esta parte Que es una parte Fundamental Porque si no Siempre es como Que se romantiza Se estatiza Se vuelve algo Como Estéticamente cerrado Y no se puede ver Justamente la potencia De construcción Y bueno Es un proyecto Que en algún punto Sigue vigente Y en otro sentido Obviamente Tenemos mucho Para Para discutir Porque también Si no Lo romantizamos De otro lugar ¿No? Bueno Hicieron todo Lo que tenían que hacer Bueno No Obviamente Hubo Muchos Muchos errores Mucha romantización De un tipo De militancia Que Que hay que también Discutirlo Pero digo En ese sentido Por ahí Son solamente Sus pares Militantes Los que pueden Pensar Y reconstruir Y reconstruir Por ejemplo Si pensaban La filosofía Relacionada Con la militancia O no Si el ámbito académico Estaba por un lado Y su militancia Estaba por el otro Por un lado Lo poco que podemos ver Y reconstruir Parece que hay una concepción De la militancia Como organizadora De la vida ¿No? Y en ese sentido Organiza la familia Que querés tener Organiza La La posición Profesional Organiza toda tu vida Pero bueno Hay que ver Si eso realmente Sus compañeros y compañeras La habían nacido ¿No? Una cosa Para agregar Estoy re de acuerdo Con las dos intervenciones Dos cosas quiero agregar Primero Dejen mi mail Ahí Porque Algunos compañeros Juan Cruz Y capaz que Otres Tienen ganas De ponerse en contacto Y para no dar El de la colectiva Y Que capaz que Lo revisamos menos Otra cosa Que también Que viene En consonancia Con esto Es que surgió De nuevo Había un grupo Que en ese momento Eran Graduados recientes Graduades Que estaba Pedro Karmazic Y otras Personas Hace unos años Que estaban Trabajando Sobre Agoglia Digamos Los archivos De Rodolfo Agoglia Que fue un filósofo Muy importante Acá también Y ahora Hay un proyecto De volver A retomar Eso Pero Creo que estaba Más centrado En Pedro es el titular De filosofía Contemporánea Yo hablo de Pedro Porque si todo el mundo Lo conociera Hablamos de la gente Como si fuéramos Todos tíos Primos Parientes Desde filosofía Contemporánea Querían Volver A reconstruir La historia De Rodolfo Agoglia Y Por lo que yo tenía Entendido Era un poco Centrarse En la filosofía De él Lo que él había Trabajado Estética Que también Que también es otro Modo En que nosotras También nos vamos Indagando Bueno Que se reconstruye De determinados Filósofos Bueno Pero en el caso De 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 ese proyecto También va muy en consonancia Con el nuestro Digamos A ver Porque es una comunidad Muy chica Y porque en general Se conocían también Como nos pasa a nosotros Que nos terminamos Conociendo entre nosotros Y entonces Hay otro proyecto También ahí Que está bueno Para pensar Y Va en consonancia Con el nuestro Y no es de un día Para el otro Digamos Imagínense que ese proyecto Viene Parado hace como 10, 15 años Esperemos que el nuestro No se pare 10, 15 años Que podamos Pero digo Que es difícil Porque justamente Fue difícil Contactarse con la familia La familia No podía hablar Creo que una de las hijas Se exilió Entonces Fue trabado Por cuestiones También De mucha dificultad Emocional Ahí Como decía esto Vicky Y que Es difícil también Decirle a alguien Bueno Yo tengo un proyecto Y quiero saber Todo de la vida De ustedes De tu papá De tu mamá De quien te crió No, no funciona Así No funciona Yo voy Como Eso también Nos implica Revisar nuestras prácticas Como investigadores Como docentes Como estudiantes No es un objeto Que vas a ir a estudiar Son personas Y son la historia Que nos atraviesa ahora Entonces Es otra manera De reformularnos Qué queremos Con la filosofía Qué hacemos Con la filosofía Así que bueno Acá Mabel dice Lo más complejo Actualmente No solo Es romantizar Sino lo opuesto No reproducir Grietas actuales Poder hacer visibles Y duelables Todas las desapariciones Sí Quiero decir Que estoy de acuerdo Con Mabel No sé si alguien más Quiere decir algo Aportar Algo Gracias por el espacio Tengo que salir Chamo Mabel Muchas gracias por estar Y si les parece Si no vamos dando Por terminado El encuentro Muchas gracias Realmente por la invitación Por pensar en el proyecto Para presentar El espacio A la comisión Por toda la organización Muchas gracias No bueno Gracias a ustedes Y bueno Espero que nos encontremos En los otros encuentros Les invitamos Hicimos circular Ya los links Y De los otros encuentros Así que Bueno Nos estaremos viendo Bueno Muchas gracias a todos Chao Adiós